Saludos, nintenderos. ¿Alguna vez habéis soñado con ser aparcacoches? ¿No? Bueno, la verdad es que nosotros tampoco. A ver, no tiene pinta de ser el trabajo más divertido del mundo, pero si lo trasladamos a los videojuegos, puede volverse algo tan alocado y divertido como Very Very Valid, el nuevo juego exclusivo de Nintendo Switch destinado a las reuniones de amigos y familia en el salón de casa. Si ya estáis familiarizados con otros juegos exclusivos de la consola como Snipperclips, The Stretchers o Good Job, más os vale que os montéis en el coche y os abrochéis bien el cinturón, porque os espera un viaje bastante movidito que seguramente os recordará en gran medida a Overcooked, solo que intercambiando los fogones de la cocina por portales, muelles y coches muy difíciles de conducir. Las partidas de Very Very Valid tienen un desarrollo directo y sumamente sencillo. Tienes que recoger los coches de tus clientes, aparcarlos donde puedas y devolverlos cuanto antes en cuanto te lo pidan de vuelta. Tendremos que ser rápidos, porque como los hagamos esperar, se enfadarán. Y lo que es peor, sus coches serán abducidos para siempre. Muy normal todo, vaya. Claro que a ti eso no te tendría que importar demasiado. Si no fuera porque a más fallos, peor puntuación. Y eso se traducirá en menos estrellas a conseguir al terminar el nivel. Estrellas que como os imaginaréis, serán las que nos permitirán ir desbloqueando nuevas fases para completar el juego. Very Very Valid cuenta con más de 20 niveles divididos en 4 paneles, y cada nivel tiene mecánicas únicas que hacen del juego algo divertido, sobre todo cuando juegas con amigos. Y es que obstáculos como puentes, muelles o portales mágicos de teletransporte, se añadirán otros elementos como cajas con potenciadores o niveles especiales, en los que haremos cosas como jugar a los bolos montados en coche o tirar la basura lo más rápido que podamos. Así, Very Very Valid sin inventar nada en lo jugable, es lo suficientemente variado como para entretenernos por un buen rato. Aunque el control sea una locura, resulta ser muy accesible, para que cualquiera pueda disfrutar nada más empezar a jugar. Como habréis podido adivinar, este juego se disfruta mucho mejor en compañía. En concreto, hasta 4 jugadores pueden participar en cada partida simultáneamente en una misma consola Nintendo Switch, cada uno con su propio personaje personalizable de un total de 4 tipos a elegir. Eso sí, por desgracia el juego no cuenta con ninguna clase de modo online. Como no tengamos gente en casa con la que jugar, tendremos que hacerlo solos, cosa que si bien sigue siendo divertida, hace que se pierda gran parte de su gracia. El mayor encanto de Very Very Valid reside en jugarlo acompañado, generando situaciones de caos con los coches. Ojo aquí, porque debemos tener unos nervios de acero y coordinarnos muy bien con nuestros compañeros para completar las pantallas. También nos hará falta paciencia infinita, sobre todo con el típico amigo que no da pie con bola, a no ser que ese amigo seas tú. Otra cosa que nos ha gustado es que al final de cada uno de los niveles, el juego nos enseñará clips generados automáticamente, y nos permitirá votar por nuestro favorito para guardarlo si queremos en la memoria de la Nintendo Switch. Antes os comentábamos que en cuanto al número de niveles resulta algo escueto. Para compensarlo, es muy rejugable. Nos permitirá establecer distintos grados de dificultad gracias a la modificación de las reglas de cada partida. Very Very Valid no destaca por su apartado gráfico, con una temática de dibujos animados muy bien definida. Al fin y al cabo, se nota que su único objetivo es divertir y hacer gracia a quienes lo juegan, algo que consigue muy bien. La música cumple y crea buen ambiente durante las partidas, aunque nada destacable. Funciona bien y eso ya es bastante. Very Very Valid nos ha parecido un juego bastante divertido. Un título ideal para pasar un par de tardes jugando con amigos mientras te partes de risa. Aún así, no todo es perfecto. Su mecha es corta, y lo que puede ofrecer puede acabar sabiéndonos a poco, hasta el punto de volverse un poco tedioso, sobre todo si lo nuestro no es la conducción. Aún con todo, estamos ante un título disparatado que seguro que os saca más de una risa acompañada de gritos de frustración, ya sea por coger mal una curva cerrada o por caernos accidentalmente por un precipicio. Desde Nintendo os avisamos que, por cosas como estas, es tan importante usar el cinturón. Si alguna vez habéis soñado con ejercer de aparcacoches, o si sois seguidores de juegos como Overcooked y siempre os habéis preguntado qué pasaría si cambiásemos las sartenes por volantes de conducir, este es vuestro juego. Uno que pondrá a prueba vuestra paciencia, pero que también os sabrá recompensar con buenas ideas que os darán diversión en compañía.